Momentos de terror vivieron los presentes en el centro comercial El Fortín, ubicado al norte de Guayaquil, en Ecuador, cuando una banda de criminales fuertemente armados ingresaron al local en horas de la tarde este viernes 31 de marzo. Se cree que los delincuentes ingresaron al centro comercial en dos camionetas y portando armas de alto calibre, desatando el pánico entre los comerciantes y visitantes del lugar. Los asaltantes no tardaron en iniciar su asedio, ingresaron con violencia al interior del centro comercial y sometieron a los clientes que encontraban a su paso. Asediaron varios comercios del lugar, entre ellos el Banco Pichincha, en donde llegaron a utilizar mazos para abrir las ventanillas de la sucursal. Y una vez adentro sustrajeron una importante cantidad de dinero. Los clientes y trabajadores del centro comercial trataron de escapar del sitio, pero los que no podían buscar un refugio en distintas tiendas y establecimientos, esperando que este momento transcurría lo más rápido posible. Los asaltantes, por su parte, lograron escapar del lugar antes de que las autoridades pudieran detenerlos. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre lo sustraído durante el asalto. Este suceso se suma a una ola incesante de violencia que ha azotado a Ecuador en los últimos años. Recientemente, un guarda de seguridad fue dejado a su suerte con una carga de explosivos adherida a su pecho, en otro hecho que generó conmoción en el país. Irónicamente, esto pasó minutos después que el presidente de este país, Guillermo Lazo, publicara en sus redes sociales que se encontraba en el mando unificado de la policía, frente a los monitores de las cámaras de seguridad ubicadas a lo largo de Guayaquil.